29 de enero, San Pedro Nolasco, fundador de la Comunidad de Padres Mercedarios, 1258, nació cerca de Barcelona, España, hacia 1189. A los 15 años quedó huérfano de padre y dueño de grandes posesiones. La madre le colaboró en todos sus deseos de hacer el bien y de obtener santidad. Estando en edad de casarse hizo una peregrinación a la Virgen de Montserrat y allí se puso a pensar que las vanidades del mundo pasan muy pronto y no dejan sino insatisfacción y que en cambio lo que se hace para la vida eterna dura para siempre. Entonces promedió a la Virgen mantenerse puro y se le ocurrió una idea que iba a ser de gran provecho para muchas gentes. En aquel tiempo la cuestión social más dolorosa era la esclavitud que muchísimos cristianos sufrían de parte de los maometanos. Estos piratas llegaban a tierras donde había cristianos y se llevaban a todos los hombres que encontraban. Las penalidades de los prisioneros cristianos en las tenebrosas cárceles de los maometanos sobrepasaban lo imaginable. Y lo más peligroso era que muchos perdían su fe y su moralidad se dañaba por completo. Esto fue lo que movió a Pedro Nolasco a gastar su gran fortuna en libertar al mayor número posible de esclavos cristianos. Cuando se le presentaba la ocasión de gastar una buena cantidad de dinero en obtener la libertad de algún cautivo recordaba aquella frase de Jesús en el Evangelio, «No almacenen su fortuna en esta tierra donde los ladrones la roban y la polilla la devora y el moho la corroe. Almacenen su fortuna en el cielo, donde no hay ladrones que roben, ni polilla que devoren y óxido que las dañe». M.T. 6, 20, y este pensamiento lo movía a ser muy generoso en gastar su dinero en ayudar a los necesitados. Y sucedió que, según dicen las antiguas narraciones, que una noche, agosto de 1218, se apareció la Esma. Vírgen a San Pedro Nolasco y al rey Jaime de Aragón, que era amiguísimo de nuestro santo, y les recomendó que fundaran una comunidad de religiosos dedicados a libertar cristianos que estuvieran esclavos de los maometanos. Consultaron al director espiritual de Juntos, que era San Raimundo de Peñafort, y éste los llevó ante el señor obispo de Barcelona, al cual le pareció muy buena la idea y la probó. Entonces el militar Pedro Nolasco hizo ante el obispo sus tres votos o juramentos. De castidad, pobreza y obediencia, y añadió un cuarto juramento o voto, el de dedicar toda su vida a tratar de libertar cristianos que estuvieran siendo esclavos de los maometanos. Este cuarto voto o juramento lo hacían después todos sus religiosos. Los antiguos dicen que la Virgen les recomendó, funda una asociación con hábito blanco y puro que sea defensa y muro de la cristiana nación. San Raimundo predicó con gran entusiasmo en favor de esta nueva comunidad y fueron muchos los hombres de buena voluntad que llegaron a hacerse religiosos. El vestido que usaban era una túnica blanca y una cruz grande en el pecho. San Pedro Nolasco fue nombrado superior general de la congregación y el Papa Gregorio Nono aprobó esta nueva comunidad. San Pedro Nolasco ayudó al rey don Jaime a conquistar para los cristianos la ciudad de Valencia que estaba en poder de los maometanos, y el rey, en agradecimiento, fundó en esa ciudad varias casas de la comunidad de los mercedarios. El rey Jaime decía que si había logrado conquistar la ciudad de Valencia, ello se debía a las oraciones de Pedro Nolasco. Y cada vez que obtenía algún resonante truínfo lo atribuía a las oraciones de este santo, San Pedro hizo viajes por muchos sitios donde los maometanos tenían prisioneros cristianos, para conseguir su libertad. Y viajó hasta Argelia, que era un reino dominado por los enemigos de nuestra santa religión. Allá lo hicieron prisionero pero logró conseguir su libertad. Como había sido un buen comerciante, organizó técnicamente por muchas ciudades las colectas en favor de los esclavos y con esto obtuvo abundante dinero con los cuales logró la libertad de muchísimos creyentes. Poco antes de morir repitió las palabras del Salmo 76. Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos y con tu brazo has rescatado a los que estaban cautivos y esclavizados. Tenía setenta y siete años de edad. Por su intercesión se obraron muchos milagros y el sumo pontífice lo declaró santo en 1628. La comunidad fundada por él se dedica ahora a ayudar a los que están encarcelados. Es un apostolado maravilloso. Jesús nos recuerda lo que prometió a quienes ayuden y consuelen a los encarcelados. Estuve preso y me fuisteis a visitar. Todo el bien que le habéis hecho a cada uno de estos necesitados, lo recibe como si me lo hubierais hecho a mí mismo, MT. 2540.